La verdad que somos hoy de final, porque ríeza es ver, pero la verdad que un ángel no va a salir tu junto a nuestra cuando no vayamos a eso. Como quisiera volver a ver, pues a tu tigra y tu libertad antes. Como quisiera volver a ver, pues a tu tigra y tu libertad antes. Como pasino de pura sed, abrazo partidito. Como pasino de pura sed, abrazo partidito. A ver si me compago con la juguita, por favor, los jóvenes. A ver si me compago con la jugueta. A ver si me compago con la jugueta. ¡Vamos, Brady! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!